Tras un divertido reto en el que algunas celebridades que hicieron parte de la cocina más importante del mundo, Masterchef Celebrity, tuvieron la oportunidad de nuevamente hacer parte de la competencia, y no fue solo uno, sino tres concursantes que podrían volver. Tostao, Corozo, Lady Noriega, María Té, Pamela Ospina y Jai Romero llegaron con un delantal negro para luchar por un cupo que les diera la posibilidad de retornar al reality. Sin embargo, para hacerlo tendrían que realizar una réplica perfecta de un pastel con forma de camión, pero no cocinarían solos, ya que harían dupla con alguno de los participantes que aún siguen en la competencia. La dificultad del reto radicó en que tenían que, además de replicar la forma del camión, debían hornear su bizcocho, preparar el pastillaje y buscar conseguir la mejor preparación para poder reintegrarse a la competencia. Carla Giraldo, Nicolás de Subiría y Jorge Rauch fueron los encargados de juzgar a cada una de las parejas, sin embargo, no todos pudieron volver a participar en el programa de cocina más importante del país. El resultado positivo y la noticia que todos estaban esperando llegó en beneficio de tres participantes, Jair Romero, María Té y Corozo. Quienes podrán reintegrarse para los siguientes retos de la cocina más importante del mundo y luchar una vez más por convertirse en el nuevo MasterChef Celebrity. Tostao, Pamela y Lady Noriega se quedaron con la buena experiencia al haber vuelto a cocinar junto a sus amigos y compañeros. Sin embargo, ahora sí y en definitiva no podrán volver oficialmente al concurso y mucho menos coronarse como los mejores chefs de este formato que noche a noche se roba los comentarios de miles de usuarios en redes sociales.